Un equipo por el gobierno y otro por las FARC se habrían designado para los primeros acercamientos en un nuevo intento de negociación de paz. Patricia Uribe. Silvia, aunque el gobierno continúa negando oficialmente que esos acercamientos estén dando, cada vez hay mayores rumores con visos de realidad sobre esa posibilidad. Según fuentes cercanas a los procesos de paz, los jefes guerrilleros que estarían entendiéndose con el gobierno Santos son Timo León Jiménez, alias Timochenko, máximo jefe de las FARC, Jaime Alberto Parra, alias El Médico, Olga Marín, compañera Raúl Reyes y Marco León Calarca. Por el gobierno estarían el general retirado Eduardo Herrera Verbel y el excomandante del ejército Manuel José Bonet Locarno. El periodista y exdirector del tiempo y hermano del presidente Santos, Enrique Santos, y el alto consejero para la seguridad Sergio Jaramillo. A ellas se podría unir Lucho Garzón en calidad de comisionado de paz. En el diseño de la eventual negociación por su experiencia en materia de paz también estaría Monseñor Augusto Castro, quien lideró la liberación de los soldados de las delicias Putumayo en Cartagena del Chairá en el 97 y quien fuera capellán de la casa de Nariño en época del expresidente Sampel. La agenda a discutir entre el gobierno Santos y las FARC sería de cuatro puntos. Tierras, participación en política, derecho internacional, humanitario y justicia. Los primeros acercamientos del gobierno y las FARC la estarían realizando en Cuba y todos los participantes se habrían comprometido a guardar estricto silencio. Los altos mandos militares estarían enterados de todos estos movimientos. El general Eduardo Herrera Verbele, ex asesor del alto comisionado de paz, llamó a Noticias Uno para decir que no hace parte del equipo de gobierno que estaría discutiendo sobre una negociación de paz con las FARC.